No te confundas y evita errores al combinar los tipos de papeles con las diferentes tintas. Primero, debes saber que las tintas no se deben mezclar. Si trabajas con sublimación, debes tener una impresora dispuesta solamente para esta técnica y otra diferente para impresiones convencionales. La impresora cargada con tinta de sublimación solo se utiliza para imprimir sobre papel de sublimación, que a su vez se puede sublimar sobre el sublitextil y vinil textil sublimable. Estas impresiones se utilizan para transferencias sobre diferentes textiles de poliéster o sobre productos recubiertos de polímero. Por otro lado, las impresoras cargadas de tinta convencional Epson o Brother sirven para imprimir sobre papeles gloss autodesivos, fotográficos, PET transparentes y transfers de fondo claro y oscuro. Con estos papeles puedes hacer stickers, etiquetas, decoraciones, etc. Las tintas HP o Canon tienen muy alto pigmento y si las utilizas sobre los papeles glossy o PET no van a tener un secado óptimo y la tinta se puede correr. Tampoco debes imprimir papel transfers para fondos claros y oscuros con tinta de sublimación, ya que estos no están hechos para este tipo de tinta. Espero te sirvan estos datos y si quieres adquirir nuestros papeles y tintas Tinec, dirígete a nuestro perfil y como siempre, gracias por ver. ¡Gracias!